Chicos, vamos allá Venga, nueva partidita Estamos en la cueva, vale En la estación de tratamiento de agua sur Vamos a ver si por aquí hay alguna cajita Y me voy a tratamiento de aguas Y no hay caja Vale, pues me voy a tratamiento de aguas A ver si hay caja verde aquí en el centro Que podría haber Papá, que hidromatoka 130 El de la katana, vale No está mal No sé si me lo sacaré En principio Me lo podría sacar porque la katana es bastante buena Pero No sé Mira, aquí tenemos caja verde No sé, es que solo la katana si viniera algo más Pero bueno, la katana por 130 Tampoco está mal Ya tengo una jabalina No sé Es que esperar mucho rato el airdrop Para que me llegue una katana No termina de convencerme La verdad A ver si está ahí abierta Una cajita verde Vamos a ir a por ella Vendemos esto lo primero de todo Que creo que voy a ir a por cajas rojas La verdad Creo que voy a ir a por cajas rojas Perdón, cajas azules No me sacaré la katana No está mal Pero es que solo me da la katana Si me tira algo más Como una perco o algo así O no sé Un hemoblast o algo Pero no Y ¡pam! Un kukri Me quedo el kukri Que tiene más daño Y más velocidad Y tiene sangrado Así que Prefiero quedarme el kukri Ahí podría haber Bueno, de igual Ahora abro la de aquí Voy a abrir la caja azul De esta Me debería craftear igual Uy, ese huele a humano Sí, huele bastante Sí, sí, sí Es humano Se está escondiendo Ah, vale Ojo Blue PC ¡Eh! Es humano Estoy escuchando a otro ¡Qué hijo de puta! ¡Hola! Este sí que es bot, ¿vale? Este sí es bot Pero el otro Creo que era humano No estoy seguro Vale No me deja coger las vendas Cojonudo Muchas gracias Y de este Vale, sí ¿Veis cómo este era humano? ¿Por qué lo sé? Porque este sí que me deja coger Le crafteo, ¿vale? O sea, de vendas Por ejemplo Vale, vale Sí Sí, sí Era humano El Blue PC Además solo hay que ver Cómo peleaba Y cómo uno Y cómo peleaba el otro Voy a vender cositas Porque como aquí voy a ir a por cajas Sí que quiero vender Vale Que ahí tengo ¡Uh! Tengo 144 fungs En realidad Tampoco me importaría No vender más O sea, quiero decir Te voy a abrir Bastantes cajitas Ah, vale Que me he dejado esto abierto Fuck Lo siento, gente Me había dejado el Me había dejado el El directo abierto Perdón Ya está, ya está, ya está Ya debería Deberse venir, ¿no? Perdón Culpa mía Me había dejado el Escuchar abrirse una puerta ¡Oh! ¡Yeah, boy! Bien Me gusta Me gusta, amigo Me gusta mucho Voy a ir a por este Voy a abrir cajas Del centro, ¿eh? Ya os lo digo Puedo tirar las vendas Y el long water Bueno, el long water Enchufármelo, vaya Pero Quiero decir que Tenemos espacio Aunque no tenga espacio Ahora mismo Pero puedo hacer espacio Y ahora ya ni te cuento Venga No caigas arriba Justo cae arriba Pues ya lo que me faltaba Que me caiga en loot Piñata Justo cuando estoy yo aquí Si ya Iba bien de loot Va de mierda, loco Esto está mucho mejor Pero ¿Por qué lo has tirado? No me cabía Así que Esto debería dejarla ahí Para que la coja alguien O quitarme otra cosa Porque Prefiero tener el man tracker Para ir a buscar a los rivales Y que Para vosotros La partida sería más entretenida ¿Sabéis? Sinceramente Ya que como sabemos Que ahora hay algunos Que son bots Pues prefiero Traeros más kills Este es humano Ah, no Oh, sí, sí, sí Este es humanísimo Pues los bots llevan algo de ropa Este es humanísimo Lo que pasa es que Este es novatillo ¿Desde ahí me ha alcanzado? Vale Este es Buah Humanísimo Lo que pasa es que Es nuevo En el juego Nada Este está Ya está Vale, pues Bien Porque me voy a quedar La lanza esa Vale Ese era humano, chicos Básicamente no lleva Nada de ropa Y eso solo pasa Con Con los humanos Y llevaba Había looteado esto Pero Como habéis visto Era bastante novatillo ¿Vale? Pero venía a tocar Era humano claramente Sin lugar a dudas Le quito la lanza Llevaba un pepper Esto Vale Para que no me haya puesto Nada por aquí Pero era humano Porque ya veis que No sabía ni los lugares De luteo Ni nada Así que Un mediquitus Vamos a lo No Oh Vale Voy a gastarme unas flechas Y a por el siguiente Ese era bastante Novatito La verdad Pobrecito Pero bueno Para ser novato Tampoco lo ha hecho mal O sea Hay que reconocérselo No llevaba nada de ropa Pero lo ha hecho bien Tres dinamitas Que El shaper Tío Y más las dinamitas Que quitan un montón de vida ¿Sabes? Está rotísimo Quitan 85 Si no las han bajado 80 Quitan 80 O sea Le metes una a uno Y ya Vamos A no ser que tenga lo de Reducción de explosivos a la mitad Ya prácticamente lo has matado Con una dinamita O sea que Por eso están muy rotas Y el shaper por eso es carísimo Creo que vale como 300 funks 305 ¿Por qué? Porque con una dinamita Bien tirada Prácticamente te aseguras una kill A no ser que ese tío Lleve la reducción Pero prácticamente te aseguras una kill Vaya Vale, vale, vale Vale pues Con matando a ese tío Humano Nos hemos llevado esta lanza De tier 3 Así que GG Voy a ver si Para la siguiente Mira ahí tenemos a uno Y creo que es humano Porque iba desnudo también Me ha parecido que iba desnudo Sí, 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 sí Humano Este también es novatito Sí, es humanísimo Además que se llama Mario No sé qué ¿Qué pasa? ¿Que ahora todos los noobies Llevan la lanza de tier 3? ¿O cómo está el tema? ¿Veis cómo era humano? Era el último humano Que quedaba Pues ahí está chicos Victoria Que nos llevamos ¡Papapá! Estamos Que lo pitamos GG Victory No he tenido que usar Las dinamitas O sea 4 kills 4 kills Ahí está Y 5000 de puntos Eso significa que Han habido De las 4 kills 3 humanos 3 humanos Yo creo Así que ahí está chicos GG